¿Cómo revisar las especificaciones de su equipo de cómputo? Para realizar las valoraciones de manera óptima, se requiere contar con un equipo de cómputo básico comparable a los equipos que se encontraban ya en el mercado desde el 2012. En este video podrá revisar una a una las características de su equipo. Para revisar el procesador de tu computadora, haga clic en Inicio y busque en su menú el ícono de este equipo o su equivalente. Haga clic derecho en el ícono y vaya a Propiedades. La valoración requiere que su equipo tenga un procesador que opere a 1.4 GHz como mínimo. En esta pantalla podrá ver su versión de Windows. También puede revisar la cantidad de memoria RAM instalada. Al usted ver GB en su memoria RAM, esto quiere decir que tiene 1024 MB por cada número subsecuente. Para la aplicación de su instrumento, únicamente se necesitan 128 MB. Para revisar el espacio disponible en su disco duro, haga doble clic en el ícono de este equipo y busque su unidad de almacenamiento. Usualmente tiene la letra C. Solamente se requieren 50 MB de espacio libre para realizar el instrumento, lo que equivale aproximadamente a 12 canciones en MP3 de 3 minutos. Si usted cuenta con un equipo Mac, diríjase al ícono de la manzana y haga clic en Acerca de esta Mac. En esta ventana podrá usted ver sus características como el procesador y la memoria. Haga clic en la pestaña de almacenamiento para ver el espacio disponible en su disco duro. Para verificar la resolución de la cámara web, puede ingresar a la página eswebcamtests.com. La página detectará automáticamente su cámara y solo tendrá que otorgar permisos para correr su prueba en la página. Si su cámara tiene una resolución de 640 x 480 píxeles o superior, no tendrá ningún problema al presentar su instrumento de valoración. Finalmente, para llevar a cabo los instrumentos de valoración de manera exitosa, se requiere de una conexión a Internet de 2 MB de bajada y 1 MB de subida como mínimo. Usted puede corroborar la velocidad de su Internet en la página www.speedtest.net. De clic en el círculo que dice Go y después de probar su conexión, la página arrojará como resultado su velocidad de Internet. Recuerde seguir de manera íntegra las normas de aplicación de los instrumentos de valoración. Go y después de probar su conexión,